Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 9 al 11 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Repasemos. En el capítulo 9, el encuentro nocturno con el toboso llega a ser un encuentro físico con la iglesia. Entonces, en el capítulo 10, contemplamos los respectivos puntos de vista de Sancho y Don Quijote con respecto a las perfecciones e imperfecciones de Dulcinea. También, hemos visto una enorme variedad de monturas en el capítulo 10, que van desde todo tipo de burros y caballos, machos y hembras, hasta dromedarios y cebras. Finalmente, en el capítulo 11, tenemos un auténtico alegórico juego de asnos. Algo diabólico amenaza a nuestros héroes. Y casi entran en guerra con una enérgica e ilusoria armada que incluye al emperador, la muerte y un diablo, pero también a un loco y una reina. Al final, sin embargo, prevalece el razonable pacifismo de Sancho. Aljando Lila, o como decimos en español, gracias a Dios. Esto ha sido el resumen de los capítulos 9 al 11 de la segunda parte de Don Quijote. No te pierdas el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pan. Descubre Don Quijote.